Los temas importantes de este día están en Telepaís. Presunto violador, la policía prendió a un hombre de 19 años. Es el principal sospechoso de haber vejado de una niña de 12 años. Bebé abandonada, la madre que dejó a su recién nacida dentro de una bolsa en la puerta de una casa, dice estar arrepentida. Tragedia familiar, el esposo de Cecilia Mamani lucha para que su compañera y madre de sus hijos salga del coma y regrese a su hogar. Magistrado en la mira, diputadas le advierten a Orlando Ceballos que si no renuncia al cargo le iniciarán un juicio de responsabilidades. Cambio de vida, adolescentes que vivían en situación de calle en El Alto hoy utilizan maquillaje, disfraces y zapatos de payaso para animar a los niños. Derechos reales, el consejo de la magistratura lanzará la convocatoria para la contratación de nuevo personal. Falso funcionario, se hacía pasar como trabajador de la JAN, pedía 20 mil dólares para dar una concesión minera. Tenía el dinero en su poder, está detenido. Anulan convenio, choferes buscan nuevas formas para acceder a la atención de salud tras la decisión del gobierno de anular la transferencia de 20 centavos de vías Bolivia. Panorama internacional, tensión en Venezuela, la organización de los estados americanos reconoció a Juan Guaidó como representante de ese país. En deportes, Champions League, comenzó los cuartos de final, Tottenham le ganó a Manchester City y Liverpool ganó de local a Porto.